Bueno, no me quiero, sí Eduardo. Ah, no, no. No, cuando vos termines, tengo en la memoria, obviamente como oyente, que vos fuiste testigo de dos hechos inéditos que después se reprodujeron en la historia del periodismo. Vos estás en prensa, sos prensa o sos prensa partidaria de Boca, con la primera transmisión partidaria, que es la de Bernardino Veiga, y vos estás en el medio de lo que muchos chicos, o a lo mejor no tan chicos, se olvidan que antes del menotismo y el vilardismo hubo una guerra de proporciones entre el menotismo y el lorencismo, ¿no? ¿Te acordás de Julio César Calvo en Radio Rivadavia? El Marqués. Claro, descalificando a Lorenzo porque él era, y con Muñoz, José María Muñoz, intercediendo, ¿no? Con Julio justamente el final de su carrera, de su vida, mejor dicho, lo último que hizo lo hizo conmigo, con Parnizzari y con Rafael Olivari en Radio Colonia. Fue la última actividad que hizo Julio, después lamentablemente falleció. Y tocamos esos temas. Y él reconoció que con el tiempo había modificado su opinión, no en cuanto a si uno o el otro, sino a reconocer los valores de la diferencia, que no se podía mezclar el agua con el aceite. Menotti era un estilo, Lorenzo era otro, los dos rendían sus frutos en cuanto a los resultados, y en cuanto a lo que había una diferenciación total era en el trato que el Toto tenía con los jugadores al trato que tenía Menotti. Menotti era muy paternalista, y Lorenzo, cuando vos comentaste el tema con el Colorado Suárez, el Toto era implacable, así como motivaba a los jugadores, también era implacable con el que fracasaba. Él pulverizó a tres chicos jóvenes, a un arquero como López, o sea, chicos de semillero de Boca, que tenían mucho futuro, pero López estuvo un día desgraciado, le hicieron seis goles, y lo mató. Lo mató dentro de la cancha, lo mató en el vestuario, y lo liquidó. Eso fue en la plata, eso fue en la cancha de estudiar. Y hubo también otros dos casos más parecidos. En ese sentido, era implacable, y lo mismo que cuando se le cruzaba a alguien por la cabeza, tenía muchas cosas parecidas, era muy supersticioso, y era muy cabalero. Suponte que si el día de ese Boca había perdido. Y el dirigente que él lo tenía entre ceja y ceja, estaba en el vestuario, en la próxima no podía entrar. Un caso. Después las otras tenía, sentarse, era una Biblia. Eduardo, vos lo conociste y lo trataste. Era una Biblia. Por algo dirigió a la Argentina en dos Mundiales, ¿no? Un avanzado. Y eso de que Valentín Suárez fue a Inglaterra a tomar el equipo y dirigirlo, él es una falacia. Mentira, categóricamente. Pero cosas del toto como decirle Antonio Roma. Por ejemplo, cuídate de dónde viene la pelota. Si tenés viento en contra, cuídate cómo viene la pelota, cuídate la velocidad. Si no, vas a tener el gol. Bueno, y las cosas sucedían. A Bordón, en Colombia, le anticipó los dos goles que iba a hacer. Él sabía las instrucciones que le había dado a Bordón y las cosas que tenía que hacer. Entonces Bordón le tenía que responder. Y le respondió. Y así muchas cosas del toto. Muchas cosas. Perdón, y la final con el Borussia, cómo armó el equipo. Hizo un 4-3-3, sacó todos los que eran lentos y puso jóvenes. Armando, le preguntó en el vestuario si estaba loco. ¿Para qué lo ponía Saldaño? ¿Para qué? Sabemos la función que cumplió Saldaño. Es lo que hace Ruso con Soldano. Lo mandó a marcar al zaguero central del Borussia, que era bravísimo. Lo entorpeció, lo entorpeció. Y así vinieron los tres goles. A ver, le podía fallar. Probablemente le podía fallar. Pero no le fallaba. Eso, bueno, eso... Y lo otro que yo creo... Y acá hablo como representante del círculo de periodistas deportivos. Fioravanti es compañero mío. Yo creo que tendríamos... Muchas veces se intentó y nunca se logró. Pero yo creo que el bastardeo que se está haciendo hoy con el tema de ex jugadores o ex técnicos o técnicos que están sin trabajo que nos pongan a reemplazar a periodistas, yo creo que eso es un bastardeo de la profesión. Y si bien yo creo que es difícil, por más que se pelee y se discuta esa situación, y que realmente no se logren resultados, con Fioravanti seguramente vamos a procurar dentro del círculo hablar sobre ese tema. Un tema, dijimos, si los técnicos quieren ser periodistas, que hagan el curso de periodistas. Claro. Sí, muchos periodistas que han querido ser técnicos, Edouard Castiglione, vos lo hiciste. Claramente. Y bueno, el técnico que quiere ser periodista, que haga el curso. No, pero además, además Osvaldo, primero demuestra lo mal que estamos haciendo las cosas nosotros. Y después que todo es efímero, ahora está a los tiros Vignolo con Cassini, porque él pensó que como le había dado trabajo a Cassini, Cassini le iba a filtrar información del Consejo de Fútbol de Boca. Y ahora le está tirando tiros, todos los tiros, que lo va a traicionar, le va a decir a los jugadores que quiso llevar a Boca y no pudo. Porque está claro que, salvo excepciones, Kike Wolf, La Torre, están todos ahí hasta que consiguen trabajo. Porque después, la que ganás como técnico, no te la pagan como panelista. La patria panelista, yo digo, esto no funciona, esto no funciona, porque, a ver, si yo fuera productor, y por ahí si está en audio, con Giovanni, voy a entrar en un segmento que yo no manejo, pero intuyo, yo llevaría a un técnico, para que me explique con la pizarra, táctica y estrategia. Fantino llevaba a Tapia, para desmentir informaciones de los periodistas. Entonces, falla, falla la lógica, de para qué quiero el profesional. Es lo mismo que, que yo fuera productor, te contrato a vos para, para chisme del espectáculo. Anda a buscar a Real, no a Yankee Levy. O sea, el tema está, que no terminamos de acomodar, cada quien en cada lado. Aparte, ahora, anda, anda a dirigir, yo que fui técnico de inferiores, y, y, y bien está el ejemplo, porque, más abajo no puede ser, yo fui técnico de la quinta de Zacachispas, anda a dirigir la quinta de Zacachispas, si no tenés el, el, el recibo, y el, no sé cómo se llama, con toda la materia aprobada, de un curso de, de dos años, del, del tema de técnico. Hoy, hoy no podés, vos lo sabés eso, porque sos el padre de la criatura, hoy no podés dirigir futsal, si no sos técnico, recibido. Eduardo, yo soy, yo soy subdirector de la escuela de técnicos de futsal. Si, si el, si el, si el, si el que viene a estudiar, no tiene el secundario completo, no puede hacer el curso. Bueno, está perfecto. Antes que se vaya al fútbol de primera edición, ya que habló del fútbol del pasado, con Armando, y todo lo que vio usted, yo le quería preguntar, si a usted le atrae, el fútbol de hoy, señor Osvaldo Shankilevi. Perdón, Gustavo, no te lo, repetime la pregunta. Si a usted le atrae, el fútbol de hoy. En absoluto, en absoluto. Para mí hoy, hoy es un fútbol atlético, más allá que tenemos un tema al margen, que realmente malogra lo que es el espectáculo deportivo, que es esta desgraciada epidemia que estamos sufriendo, donde las canchas, ya, bueno, de local, pero más triste era cuando se podía y no podía entrar la hinchada visitante. Eso de, no quiero utilizar la palabra del folclor futbolístico, porque no me gusta hablar ni de folclor ni de filosofía. Yo creo que las dos cosas no tienen nada que ver con el fútbol. Pero sí que tenemos que reconocer que el marco que le da la hinchada, y no hablo de la hinchada de la Barra Brava, hablo de todo el espacio de un estadio, el apoyo, lo que significa todo lo que es aquello que vuelca el entusiasmo, la pasión, lo que hace de cada club una, como un medio, casi un medio de vida, porque hay gente que se ha consagrado para esa pasión. Pero bueno, para circunscribirme a la pregunta, Gustavo, no, no me gusta el fútbol actual, no me gusta el fútbol argentino, si tuviese que elegir un fútbol de distintas ligas, me quedo con el inglés, y si ellos fueron los fundadores del fútbol profesional, bueno, creo que se lo merecen, porque es una opinión obviamente personal, me quedo con el fútbol de ellos. Yo digo que tenemos que tratar siempre que las cosas no se vayan de madre, porque terminamos avalando, y yo para seguir ganando mi enemigo, hablo con nombre y apellido. Teis Spor hizo un programa avergonzante que se llamaba El Aguante, que conducía Souto, y más allá mi simpatía por el Club Atlanta, yo he escuchado varias veces autos, audios, perdón, por ejemplo, no, porque es el folclore, dice, ahí viene Pomelo por el callejón, matando judíos para hacer jabón, y yo digo, pocho, acá no hay un editor que resuelva esto, de qué nos reímos, lo escuchaba yo en la cancha en los años 60, pero digo, en los años 60 era una hinchada con la otra, pero acá estábamos, me pasó en Olé, cuando ponía la música de la cancha, le digo, acá vamos a terminar en el INADI, muchachos, ¿quién? No, porque es lo que se canta en la cancha, pero ¿y qué me importa que se cante en la cancha? ¿Vos no te das cuenta que es una clara muestra de antisemitismo esto? Bueno, este, bueno, ahí está Bonjo también, yo creo que hay una clase nefasta, que es la de los productores que no producen, que sirven para meterte presión, para decir esto, metele bomba con esto, metele bomba con esto, y después te aparece un tipo haciendo un programa importante, manejando el tema del celular, ahora mismo me están llamando, ahora cómo, tanta producción, tanto tema, y vos haces un programa con lo que te estás mandando ahora, dos incas por ser. Te querés cortar las venas. ¿Eh? Eduardo, te querés cortar las venas. Agreguemos algo más, agreguemos algo más. Vos fuiste, sos egresado del círculo de periodistas deportivos, Eduardo. Años 74, 76. Bueno, ahora habría que agregar tres materias más, tres materias, habría que pedirle a la Dijep, que es la dirección de escuelas privadas, para que nos permita poner tres materias más. Que los periodistas pareciera que hoy manejan con un conocimiento absoluto. Pueden hablar de medicina, o sea, saben, saben explicar las lesiones de los jugadores de punta a punta. Saben, con referencia a los puntos que tienen que tocar, que hacen a la vida del mundo del fútbol, hay dos puntos más que vos sabés que los tenía en mente y se me escaparon. Se me escaparon. Yo tenía en mente lo de las lesiones, pero hay dos puntos más que los periodistas hoy los manejan los reglamentos. El reglamento, yo quisiera hacerle una evaluación a todos los periodistas que están en este momento en el cable a través de TIC, Fox, Spien, un examen de reglamento de fútbol. Porque critican al árbitro, critican todo lo que ven a través de la pantalla chica, sentaditos y con la más absoluta libertad. A ver, ¿qué conocen de las reglas? ¿Hasta dónde conocen las reglas? ¿Cuánto conocen de reglas? No sé si el círculo de los periodistas lo sigue teniendo. Otro tema donde también habrá que legislar, recomendar, hacer un manual de procedimiento, el idioma que se utiliza en el micrófono. Yo repetía, porque ahí el círculo tenía un profe que era Anselmo Marini, el locutor, que Anselmo me decía nunca dije una mala palabra en el micrófono, pero ¿sabes por qué Castiglione? Porque a mí el micrófono me da de comer. ¿Cómo lo voy a ensuciar? Yo trabajo en un programa partidario que ya le dije la próxima vez que vos vas para acá yo te planto el programa al aire porque ¿sabes qué? Yo no tengo más nada importante que decir. Puedo decir textualmente es una tremenda barbaridad, pero ¿yo puedo decir lo que dijo el conductor del programa partidario donde yo trabajo de independiente? ¿Puedo decir aunque sea una barbaridad tratar de editarlo porque salimos? El tipo dijo es fácil ser puto con culo ajeno. Entonces yo digo después de eso ¿qué cosa interesante te puedo decir yo para ponerme a la altura? Eduardo Eduardo ¿vos te acordás cuando José María Muñoz entrevistando a Corbata en el Perú? Corbata le dijo me están cagando a patadas y suspendieron a Radio Rivadavia. Claro. ¿Y a usted le parece Obaldo ya que habló del círculo periodista deportivo hubo una explosión creo que también en la década del 90 que muchos periodistas famosos se ponían escuelas de periodistas deportivos ¿eso le hizo daño al círculo de periodistas deportivos a TEA que era la más famosa? Mirá no hay dos cosas primero no hay que confundir la escuela de Araujo Niembro con TEA TEA es una escuela que comenzó ideológicamente quizás en el caso mío te hablo yo yo no soy ideológicamente no tengo ninguna preferencia política pero no estoy ni con la izquierda ni con la derecha pero si pienso que en la en la educación la ideología no debe entrar y ahí entro pero salieron profesionales del más alto nivel de TEA mientras que de la escuela de Niembro y de Araujo los que estudiaron en esa escuela tuvieron una ventaja que como Niembro y Araujo estaban muy encaramados en lo que era el medio radial televisivo muchos de esos alumnos pudieron colocarse en distrito que son hasta el día de hoy yo voy a agregar porque fui casi 25 años docente múltiple en la escuela del círculo de periodistas deportivos el prestigio que tiene la escuela del círculo no la tiene ninguna porque a diferencia y y voy detrás me encolumno detrás de lo que dice Osvaldo la el círculo prepara profesionales vos salís periodista en general cuando cuando el TEA trabaja específicamente hasta que abrió otra carrera en el periodismo deportivo porque vos tenés materias en el círculo de periodistas deportivos que como ha sucedido con algunos pasantes por ejemplo de Clarín que no había cupo en deportes y se terminaron haciendo firmes en policiales o en política internacional la formación del círculo de periodistas deportivos es integral tenés las materias que te preparan para para ser periodista deportivo pero te la rebuscas muy bien egresado del círculo de periodistas como periodista en general y otra y otra respuesta más Eduardo que creo que habla más muchos dicen que la imagen vale por mil palabras acá lo que vale por mil palabras son 60 años de vida de la escuela y 80 del círculo creo que eso es un rótulo que le da a ambas instituciones la escuela depende del círculo pero que en ambos casos le da un mérito muy muy especial muy especial Ricardo debe estar más al tanto de esto porque por ahí maneja los números pero yo recuerdo que salvo excepciones y esto responde lo de Gustavo el círculo yo hice un círculo 74 76 que había un solo turno a la noche y una división por año ingresaba yo me fui terminé en el 2000 principio de 2017 el círculo de periodistas deportivos tiene prácticamente con plantel completo dos primeros años a la mañana dos primeros años a la tarde y dos primeros años a la noche y estamos luchando contra la pandemia y trabajando con virtualismo y no obstante tenemos el apoyo de muchísimos estudiantes estudiantes y aspirantes porque los que estaban en los que estaban en primer año pasaron a segundo hablamos del 2020 los del segundo al tercero y este año que ingresan los de primer año no, no, no quería aprovechar porque se me está yendo esta charla entre colegas charla futbolera aprovechar Osvaldo para hacerle una pregunta que seguramente me va a responder y en medio de una leyenda urbana instalada en ese momento es el tema de la falta de control antidoping en la copa 77 78 que se hablaba mucho de que ese equipo de Lorenzo bueno así terminaron los jugadores después un poquito arruinados se decían que estaban ahí que le daban inyecciones de caballo sí que le daban inyecciones de caballo pero te quiero corregir un poquitito a ver tratá de decirme bien esto tratá de decirme bien esto Gatti el arquero Pancho Sá Mouso Los Agueros Pernia Zunier Zunier tuvo un problema psicológico se quiso suicidar afortunadamente no lo logró pero no quedó bien bueno falleció hace poco Tarantini también estuvo dentro del plantel después lo reemplazó Córdoba Mastrangelo Benítez Sanabria decime por favor quién está mullido o muerto o enfermo no lo que lo que lo que lo que pasó es que terminaron su carrera futbolística muy pronto muchos de ellos quiénes si ya era un equipo de viejos que trajo el Toto el Toto los trajo veteranos no te olvides por eso yo tengo la pregunta de la victoria de la victoria urbana la leyenda de una cuenta contra independiente recuerda que dicen que cuando terminó el partido la leyenda que ganó Boca independiente no pasó mitad de cancha terminó el partido y que los jugadores estaban tan pasados de rosca que los hicieron correr casi una hora más esa es la leyenda urbana y el mito que quedó estamos de acuerdo Ricardo si es el partido que terminó 2 a 0 ganó Boca 2 a 0 no pasó la mitad de cancha yo hice una cancha y yo hice vestuario para Gillo Arángulo a los 15 minutos del primer tiempo le pasaba Zunier Salí Zanabria el Boca hizo así así le pasaban como como por autopista yo la que tengo yo la que tengo cero cero datos la que tengo como leyenda urbana que se pasaron de rosca el médico que venía el médico había sido el médico era lloyosa el médico el médico era lloyosa y el toto lo echó y lo puso a Feris y lo puso a Feris un colombiano que era pediatra el que trajo el que trajo de unión de Santa Fe decían que se había pasado de rosca Jorge Castelli Jorge Castelli era el preparador físico con él pero con el Loco Salinas el día que lo cogotea a ver Nieco en la cancha huracán sí pero Loco Salinas lo quiso hacer con el Chapas Zunier cuando estaba en Chacarita con Boca entonces se dopaba también en Chacarita ahora ojo ojo Ricardo que en esa etapa de la copa había free free hay algunos que cuentan el Boca Bochini saliendo en calzoncillo por el hotel diciendo a mí no a mí no a mí no les voy a contar una anécdota nada más para ir derrotando un poco esa leyenda urbana un día Rubén Zunier que tenía tenían problemas ya en la época que estaba finalizando su carrera como jugador le dice a Castelli como que quería un estimulante no que lo do paran y el Ayudín el Ayudín quería un un genial aplastado le dieron yo estaba convencido que le habían dado un que no sé la coca que se yo yo conviví con el plantel yo yo en la candela me quedaba los viernes a la noche hasta el domingo que íbamos a la a la cancha y volvíamos porque mi coche quedaba en la candela y todos volvían a la candela porque los coches quedaban en la candela así que yo algo puedo opinar de muchas hechos desgraciados Becerra Becerra viene del Brasil con todas las ganas de jugar en boca hablan de estos dos jugadores uruguayos que quieren jugar en boca Becerra quería jugar en boca debuta contra Banfield en Buenos Aires y se muere volviendo a Rosario segundo partido vamos a La Plata vamos a La Plata juega con el estudiante de La Plata termina el partido se va con Fabret el win derecho chico de las inferiores de boca en la entrada a Rosario se chocan y él se mata Fabret salió ileso hay tantas cosas en el fútbol ilógicas que uno desgraciadamente si las tuvo que vivir son para recordarlos con malos recuerdos no con buenos recuerdos ¿y usted cree que fue reconocido Lorenzo en Argentina que merecería un reconocimiento mayor? sí hoy justamente fue totalmente hoy fue internado que hace muchos años está mal Gustavo yo le voy a hacer una pregunta distinta ¿usted sabe quién era Mario Fortunato? no ah no 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 lo sabe Mario Fortunato es un director técnico que a mi criterio está a la altura de Lorenzo y de Bianchi en Boca Juniors ignorado no reconocido salió campeón con Boca en distintas en primera división se jugaba mucho con Brasil de vez en cuando la historia la historia del fútbol argentino bien escrita deberá reconocer que Juan Carlos Lorenzo terminó con la afrenta del fracaso del fracaso de Suecia en 1958 porque mi padre trabajó en el garage de Liceo Prado un ocho tremendo de River y de Gimnasia odontólogo dice odontólogo la Argentina fue a Suecia 58 creyendo que eran los nuevos campeones del mundo Suecia tenía supermercado y el loco corbata entraba a contramano con el carrito por los supermercados decía acá está el nuevo campeón del mundo Checolovacchia le hizo 6 goles cuando vino de Suecia los monedazos a carrizo en Ezeiza y todo eso yo tengo un yo soy del 52 o sea que empezaba ahí a consumir periodismo pero si yo sé que Juan Carlos Lorenzo empezó con el peso de los jugadores con el tema táctico con el entrenamiento con el entrenamiento silencioso y a lo mejor él como todo revolucionario no recogió los frutos había cuenta que Argentina se va muy rápido de Chile 62 y hace otra presencia en en Inglaterra 66 con uno de los grandes atrocidades del fútbol inglés sacando a la Argentina pero digo Lorenzo Lorenzo merece un capítulo en el fútbol argentino que quebró el famoso tema la nuestra la nuestra que existe en un grado así y explicó lo que era la de todos la preparación del fútbol con Lorenzo por primera vez se empezó a hablar del fútbol de alta competencia en Argentina sabés que hubo alguien que no llegó a tener la trayectoria de él como técnico en Argentina pero sí en Europa fue Silvio Carniglia claro claro pero vos fíjate que el profe el profe de Lorenzo de Lorenzo era Jorge Castelli un monstruo yo le quería decir que si Boca jugaba dopado una de las razones era el trabajo de Castelli esa era una parte del dopaje fue un profesor de avanzada él fue el que empezó con los médanos en el cochea donde 4 o 5 jugadores de Boca se revelaron y Toto los mandó de vuelta a Buenos Aires estamos hablando de prima figo estamos hablando de las primeras figuras de Boca por eso García Cambón Potente Tarantini se volvieron para Buenos Aires por eso Gustavo ahí lo veo a Julio a Ricardo y los que estén a veces para hablar de fútbol y para discutir tenés que haber leído algunos libros porque acá llega acá llega el Inter el Inter de Milán yo vivía yo vivía en Italia claro con Piqui que era que era el batidor elíbero con el Enyo Herrera Faquetti Bedín Guarnieri Piqui Jair Mazola Peiró Suárez y Corzo ultra ultra defensivo rocoso espeso de la mitad de la cancha para atrás lo que pasa que del medio para arriba la agarraban Altafini Mazola Corzo y jugaban otra cosa pero ese equipo que hizo historia en el mundo jugaba con los stoppers y un libero y ya tenía con Faquetti y con Burnich los laterales volantes Eduardo vos dijiste vos mencionaste a Elenio Herrera y el Toto decía que Elenio Herrera era el maestro de él y el Toto lo imitaba hasta en su histrionismo claro si 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 ustedes lo escucharan en este momento ahora que ahí están en apogeo tantos imitadores si ustedes lo escuchan a Deber Mastrán y lo imitándolo a Lorenzo los que tienen el oído y saben y recuerdan haberlo escuchado el Toto Lorenzo se matarían de risa yo digo yo digo que nosotros nosotros somos muy argentinos ¿no? ¿dónde terminó don José de San Martín? ¿cómo terminó Domingo Faustino Sarmiento? ¿zafó zafó Gardel porque se mató joven porque si no hubiera sido un tartamudo que no se le entendía nada o sea nosotros el papá de el papá de Fernando Peña Pepe Peña tremendo periodista periodista de los 60 decía que los argentinos cuando tuvimos que elegir entre Caín y Abel elegimos siempre a Caín ¿viste? y ahí va ahí va el destino el destino nuestro ¿viste? nosotros nosotros para hablar con él bien de Menotti tuvimos que o queríamos destruir a Lorenzo o vulnerar a Bilardo y viceversa los los Bilardistas acá el problema cuando hablamos de Grieta el problema de los argentinos desde siempre fueron los sismos los sismos porque siempre siempre se dividió siempre se rompió y nunca nos quedamos con lo mejor de cada uno había que había que ser acá hay que ser de River o de Boca y si no sos de River o de Boca te mato tenés que ser uno de los dos porque bueno esto así nos va ¿no? y eso que nadie quiere recordar que River y Boca son genoveses de la Boca que apareció Liberti otro visionario gran amigo de Alberto J. Armando un hombre que era muy rico para no decir multimillonario y que se arruinó con River él lo llevó a River al pantano a donde está hoy el super monumental fue una visión de Liberti como fue visión de Armando de la ciudad deportiva la ciudad deportiva que no se pudo terminar por el Rodrigazo pero que sirvió para que otros dirigentes en este caso Alegre que a su vez Alegre obtuvo dos cosas como radical logró que Alfonsín y el Congreso permitieran que la ciudad deportiva fuese declarada ciudad patrimonio de Boca porque no lo era era una concesión de 100 años de la municipalidad y aparte de eso consiguió de que ya la ciudad no se la podía explotar venderla y con la venta de la ciudad deportiva se levantó se levantaron todas las quiebras y se levantó la convocatoria y Boca se salvó a partir de ahí el problema el problema que nos tiene sumidos y vuelvo al periodismo es el irrespeto porque yo como humilde hincha de Atlanta escuchaba cuando obviamente desde Bursaco no podía ir a la cancha escuchaba los Boca-Atlanta o los Atlanta-Boca con Bernardino Veiga generalmente ganaba Boca nunca faltaba el respeto la diferencia la diferencia en la transmisión partidaria era que con el gol de Boca se le partía la garganta y el gol del rival de Boca lo gritaba tres tonos más abajo pero lo gritaba es así es verdad entonces ahora ahora vos lees que un pibe de 20 años que hace periodismo de independiente por ejemplo dice el domingo vienen los bosteros y el el Ra el Ra sin club como que no tienen club y lo de y lo de Racing le dice amargo azúcar libre y partimos de la ofensa todo el tiempo lo deben vivir lo deben vivir ustedes en Santa Fe con Colón y Unión o que siempre igual yo le quería preguntar ya que vivió tanto con Lorenzo y alguna vez contó cuando estaba en el Inter si él sentía que había hecho la hazaña con Monzón porque le salvió con el médico del Inter le salvó la carrera prácticamente alguna vez mencionó le mencionó eso bueno además de lo que fue Lorenzo con Boca la historia indica que casi le gana un campeonato a River con el Unión de Santa Fe con Mastrangelo y toda la música un equipazo y jugaba de local en Vélez unió claro por la recaudación por la recaudación jugó de local en Vélez pero bueno la historia la historia como siempre está de acuerdo con quien la cuenta y cuáles son los intereses de contar la historia ¿recuerda alguna vez que le haya dicho Lorenzo algo de aquella vez que junto al médico del Inter le salvaron prácticamente la carrera a Monzón por una lesión o no no recuerda hablaba 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 que el Toto era un libro abierto había que aguantarlo cuando arrancamos la campaña con el Toto empezamos en Villavicencio antes de ir a Necochea yo no lo conocía Castelli Castelli se me acerca estábamos en el hotel allá en Mendoza se me acerca y me dice Yanquilevich si Lorenzo lo llama a su habitación no baje a la madrugada el Toto me llama por teléfono y me pregunta si estoy durmiendo y le digo si maestro estoy durmiendo puede venir a la habitación voy a la habitación y me tuvo una hora con los papelitos que me marcaba el equipo que dirigió en San Lorenzo y lo que él quería hacer con el equipo de Boca entonces el jugador de San Lorenzo Furano tenía que ser el de Boca tenía que ser igual a Furano Mengano tenía que ser igual y así y así me tuvo qué sé yo hasta las 6 de la mañana por no seguirle el consejo a Castelli la final del 72 donde le manda con San Lorenzo el gol del Leres Figueroa le manda al León encima el Beto Alonso lo sacó de partido viste yo estuve en la cancha de Vélez 120 minutos Gustavo no